Desde el malecón de Fullerton Sus compas, presencia de jefes en las cámaras Mi compa Paco En el audio, mi compa Edgar Cuéntale mi compa Joaquín, se llama Tolino Infante, échale Pelico el asunto, la puntería nunca me falla Se llama Mateo el morro que me cuida la espalda No es mentira, es cierto, me gustan mucho las armas largas Traigo lanzapapas, yo me voy a morir en la raya Yo no sé fallar, por eso sigo aquí Y arriba mi raza Tengo dos compadres, son muy tranquilos, nunca se rajan Conchito el de la Lima, su nombre serio, todo se le cuadra Para el chavo Félix, hay un saludo al hombre hasta su plaza Con la misma línea se escucha el apoyo de la casa Arriba Culiacán, les dice el tolín Disparando un arma larga ¡Listo! Perico el asunto, nací en Chicago, soy de la mafia Yo acomodo el polvo, pura gente del mayo zambada Conmigo mi hermano, también hay flechas para lo que salga Y una gloca al cinto y la mira, monstruos nunca me faltan Bien atento estoy, bien pegado al pol Porque siempre hay chamba Tengo siete hijos y mi señora nunca me fallan Ella anda conmigo desde que correteaba la papa Viero en camino, estoy bendecido, nada me falta Yo soy buen amigo, también soy bien pasado de lanza Hoy voy a tomar Y van a tocar Los tocares de Tijuana ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño, mi compa! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! Gracias por ver el video.